Ya estamos en contacto con Carlos, con Charly, Charly Pisoni. Charly Pisoni es integrante de la agrupación Hijos e Hijas de Capital. Su historia de vida nos daría para hacer mucho más de un programa, pero queremos charlar con él, que ha sido subsecretario de Derechos Humanos de Nación. Y, bueno, Charly, te agradecemos tu disposición para conversar con nosotros. Hace minutitos terminamos de conversar con alguien muy querido para vos y muy conocido, con Tati Almeida, que incluso tiene un programa de radio. Así que, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, te saludamos. Y, bueno, nos gustaría compartir un poco esa historia de vida, esa convicción tan profunda por luchar, por ser un activista en el tema de los Derechos Humanos, y saber cómo fuiste construyendo esa parte de tu vida después de ser hijo de desaparecidos. ¿No? Tus papás fueron secuestrados en agosto de 1977. Y, bueno, eso es una marca indeleble para toda la vida y para la militancia que viene llevando a cabo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al programa y a poder charlar sobre un tema que atraviesa la historia de los argentinos y las argentinas, que son la temática de los derechos humanos. En una semana muy particular, estamos muy cercanos al día de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en Argentina, además, es el Día del Retorno a la Democracia. Estamos cumpliendo un récord democrático que tenemos que estar muy contentos de sostenerlo. En un país donde estuvo asignado por los golpes de Estado y por las dictaduras, hoy, más que nunca, hay que defender esta democracia. Bueno, mi lucha está completamente ligada a esta temática, a los derechos humanos, a las madres, a las abuelas, a ese movimiento que marcó un hito en la historia argentina, que es el movimiento de mujeres de los pañuelos blancos, que tuve, no el privilegio porque no es un privilegio, pero tuve la fortuna de que mi abuela sea una de ellas, una de esas madres, Plaza de Mayo, que salió a buscar a su hija y al compañero de su hija, a mis papás, a Irene y a Rolando, que desaparecieron cuando tenía 37 días de edad. Y, bueno, ella empezó a gastar la suela de zapatos, porque hicieron todas. Es, Oscar, es realmente un hecho que no ha pasado en otros lugares del mundo, de no solamente organizarse, la mayoría amas de casa, sin militancia política, sin una concepción política la mayoría, sino además el hito de haber traspasado todas las barreras posibles y el tiempo posible, no porque piensen ustedes que las madres van a estar cumpliendo 45 años el año que viene, entonces, y las abuelas, es mucho tiempo organizada, mucho tiempo organizada que es lo que ha hecho que hoy tengamos muchas victorias entre nosotros. Así que mi lucha está ligada a eso y a estos momentos de poder después, a través de la organización Hijos, continuar ese legado de un movimiento de derechos humanos que sin duda marca un antes y un después en la Argentina y también en el mundo. Charly, contanos, tu papá fue Rolando Pisoni, militante de la JUP, en su momento de la Facultad de Ingeniería, tu mamá Irene Velocchio, de la Juventud Trabajadora Peronista, militante también, como dijimos fueron desaparecidos el 5 de agosto de 1977, pero antes hasta contar un poco, y me gustaría que nos detalle un poco la historia de tu abuela, que, bueno, es un faro histórico para cualquier militante y para tu vida, ¿no? Aurora Zucco de Velocchio, que nos dejó hace tiempo, físicamente, pero me gustaría que vos la recuperes desde las dos miradas, ¿no? De ser quien te forjó, quien te acercó a esto y de haber sido un emblema de madres. Mira, mi abuela es una prócer porque tuvo siete hijos, una de ellas mi mamá, Irene, una concepción católica muy fuerte, esas concepciones católicas que tenías que tener hijos, no podías no tenerlos, y bueno, resultó después de toda esa lucha de vida, de siete hijos, este, casi ya a los 60 años, tener que salir a buscar a su hija y también a criar a su nieto, ¿no?, que era yo. Con lo cual mi abuela fue una especie de madre, padre, abuela, fue todo a la vez. Empezamos ese camino juntos y después nos tuvimos, en Argentina, después nos tuvimos que exiliar a España con la guerra de Malvinas, por los miedos que subsistían, volvimos con la democracia, esa es ligada a madres desde los inicios, y en España ligada al movimiento de solidaridad de los derechos humanos con Argentina y a las organizaciones argentinas que existían allá, y después, bueno, en democracia ya aquí en Argentina también, yo iba a las marchas, iba a las actividades de madres, donde ahí ya empezaba a conocer algunos compañeros que después serían mis compañeros de hijos, y un poco sembró la semillita de la lucha, una semilla que la asombró muy bien, porque hace 25 años me hizo ir a la agrupación hijos, y bueno, qué decirte, ¿no?, porque la verdad es que realmente para mí las madres y las abuelas son unas heroínas argentinas, no encuentro otra palabra para defendirlas mejor, creo que de alguna manera nos han enseñado como la perseverancia, la resistencia, muchas veces ves en el olvido, incluso, a ver, situémonos en una línea de temporal, después de 30 años ellas recién pudieron ver cómo eran jugados y castigados a los vecinos de sus hijos, ¿no? 30 años, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 30 años es un montón de tiempo, y creo que ellas nunca bajaron los brazos, creo que la mejor enseñanza que nos dejan es no bajar nunca los brazos, siempre encontrar esa lucecita de esperanza en el camino, la verdad que a mí me toca estar en relación con muchas familias de víctimas de violencia intrusional, que bueno, que quieren todo ya, 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 que obviamente nosotros lo acompañamos, pero muchas veces, lamentablemente, bueno, los escollos que nos pone un sector de la política, un sector del poder judicial, un sector de los medios de comunicación, hacen que los procesos sean más largos, y siempre transmitimos eso, no bajar los brazos, vamos a seguir hasta el final, hasta no encontrar la justicia, en tu caso, en el mío, en el de él, en el de ella, hay que seguir, esa es la mejor enseñanza, de mi abuela y de ella, ¿no? Charlie, siguiendo con este razonamiento, en esta coyuntura, donde viste que en la región, en la Argentina, hay una derecha que está avanzando, que de hecho ganaron las elecciones, digamos, ganaron al gobierno a través de las elecciones, que por suerte, por trabajo, que por suerte pudimos revertir, pero que se va consolidando, ¿cómo se hace para seguir fortaleciendo, digamos, porque hay un sector amplio de la comunidad argentina que acompaña a la lucha de las abuelas, a las madres, a ustedes, pero hay un sector también que sigue, negacionista y demás, ¿cuáles son las claves por las cuales hay que trabajar y consolidar y tratar de ganar un poco más, más consenso todavía? Sí, muy buena pregunta, creo que este avance de la derecha y la ultraderecha, por llamarlo de alguna manera, los que se denominan liberales, y que es un avance que se está dando en toda la parte del mundo, en Brasil gobierna un personaje así, en Chile está yendo al balotaje un pinochetista, en España crece el movimiento Vox, bueno, en todo, en Francia, creo que es algo que está sucediendo y tiene que ver con, en cierta manera, con una crisis de la representatividad política, de lo que representan los partidos políticos, pero más allá de eso, hoy nuestra función como organismo de derechos humanos, es fundamental el tema educativo, el tema de la educación, fundamental combatir al negacionismo, combatir esa etapa, diría que es una etapa posterior, la etapa final del genocidio, el negacionismo, la etapa mediante la cual ellos quieren decir que no pasó lo que pasó, y fijate vos que sucede en Argentina lo mismo que ha sucedido en otras partes del mundo, donde ha sucedido crímenes contra la humanidad, me refiero por ejemplo a Alemania, donde los negacionistas lo que hacen es negar el número de víctimas, negar las formas de aniquilamiento, desprestigiar a las organizaciones que luchan por la memoria, la verdad, de la justicia, es decir, todas las acciones son similares en todos los países, tanto a su vez lo mismo en Turquía, con los armenes, y bueno, en definitiva creo que lo mejor es la educación, es poder tener políticas públicas de derechos humanos en las escuelas, fundamentalmente, con los docentes, con las docentes, poder también contar la historia, porque creo que contando la historia, la manera de contar la historia de los sobrevivientes, los familiares, que esas historias circulen, que sean conocidas, como están haciendo ustedes hoy, es una de las formas de combatir el negacionismo, porque piensan ustedes, ¿cómo se puede decir que es falso, que una sobreviviente fue violada, o le robaron un bebé, o sufrió torturas, cuando lo estás escuchando en primera persona, ¿no? ¿Qué están mintiendo todos los que sufrieron todo eso? Bueno, obviamente que son formas de combatir, pero sin duda hoy es necesario dar un marco regulatorio, nosotros, entre los organismos de derechos humanos, estamos discutiendo el tema, hoy no hay un proyecto, no hay una ley que combata el negacionismo, creemos que tiene que haber una ley, ahí estamos dando la discusión de cómo tiene que ser esa ley, pero sin duda, ojalá en algún momento, en Argentina como en otros países del mundo, pueda haber un límite a estas declaraciones. Hola, ¿qué tal Charlie y Karina? ¿Cómo estás? Hola. Me parece que es interesante como un elemento simbólico, el espacio de la ex ESMA, ¿hay una postulación para que sea reconocido patrimonio, o de la humanidad por la UNESCO? Y que todos los argentinos y argentinas deberían conocer. Muchas veces cuesta mucho atravesar esa barrera de pasar esa puerta, lo sabemos, incluso a los que consideramos compañeros y compañeras, les cuesta mucho entrar a esos lugares, pero es un lugar donde también nosotros todos los días, que tenemos un lugar allí de funcionamiento, la Casa de la Administración de Hijos, tratamos de ver de qué forma podemos lograr que el pueblo argentino entre a este lugar. Nosotros hemos apostado, por ejemplo, les comento brevemente, a lo educativo allí. Hoy tenemos distintas carreras, ofrecemos una carrera de periodismo deportivo gratuita, una carrera de licenciatura en Historia, cursos, talleres, diplomatura, porque entendemos que una de las formas de romper esas barreras, de que ese lugar pueda ser conocido, más allá de las actividades que se hacen, más allá de que uno puede ir con una escuela, si tiene un docente que quiere llevarlo, o puede ir ahí a hacer una visita, lo educativo lo que hace es que todo el tiempo haya un constante movimiento de gente, de estudiantes, de docentes, no docentes, que entran y salen todo el día del predio, y muchas veces esos alumnos nunca hubieran entrado al predio. Entonces hoy nosotros tenemos 500 alumnos que están cursando, y esperamos en el que viene a tener más, y creo que es una de las maneras, por ejemplo a través de esto, a través de actividades culturales, que se convoque a la población a conocer lo que pasó allí, y obviamente que conociendo lo que pasó allí, después uno saca sus propias conclusiones, pero es muy difícil que se pueda conocer lo que pasó allí, y tener una postura negacionista, a no ser que defiendas el terrorismo del Estado abiertamente. Charly, la otra, y ahora le doy paso a Castellucci, que te quiero hacer una pregunta seguramente, la otra es también dejar en claro lo atado que está, el genocidio con la imposición del sistema neoliberal que oprimió al pueblo argentino, digo, esas son dos variables que se tienen que juntar, porque si no parecería ser que fue un grupito de loquitos, de loquitos asesinos que no querían, digamos que tenían cuestiones de otro orden, y que estaba ligado a esa cuestión. No, sin duda, sin duda no lo mencionamos, pero bueno, hay que mencionarlo siempre, tenés razón, y no sólo por el hecho de que, a ver, el objetivo de la dictadura no fue aniquilar a una generación, el objetivo de la dictadura fue imponer el plan económico, para imponer el plan económico era necesario desaparecer, torturar, asesinar a un sector de una generación, y exiliarlo, y encarcelarlo, etcétera, ¿no? Creo que eso lo tenemos que tener siempre claro, y también tenemos que tener siempre claro que hace muy poco tiempo en Argentina tuvimos el mismo plan económico, y ya no con las votas, sino votado por un sector del pueblo argentino que decidió votar a Mauricio Macri. Entonces, el plan económico fue el mismo, lo que estamos sufriendo es lo mismo que sufrimos ya décadas pasadas, el endeudamiento que van a sufrir nuestros nietos, nuestros nietos, y bueno, nuestra tarea hoy, como militante, como integrante del campo popular, como integrante de los organismos de derechos humanos, es siempre contar lo sucedido para que no vuelva a pasar. Nosotros no queremos que vuelva a pasar, no queremos el neoliberalismo en la Argentina, no queremos que los índices de pobreza crezcan, que los índices de desocupación crezcan, que el endeudamiento crezca, que las fábricas se cierren, que repriman las manifestaciones. Esto es lo que pasó durante los cuatro años de matriz. Por eso, la memoria es el mejor combate contra el olvido. Lo que pasa es que la memoria, y quiero retomar algo que dijiste en la intervención anterior, que tiene que ver con la no punición del negacionismo en nuestro país, o la falta de una ley como tienen otros países, donde en Alemania, por ejemplo, obviamente existen grupos neonazis, vos no podés evitar que existan, lo que sí podés evitar, o es transformar el delito a aquellos que hacen. En estos días, hoy salió una nota en Página 12, como si en que el estado del vandalismo, respecto de los símbolos de la lucha de derechos humanos, y aparecen personajes bufonescos, como Milley, pero que tienden a fortalecer el discurso en esa dirección. ¿En qué punto está el tema de tratar una ley donde países como Alemania la tienen, pero que transformen en delito estos hechos que cada vez se están incrementando, hay como una escalada de Siamerlo, y es cierto, que se van incrementando? Bueno, hoy en la actualidad hay siete proyectos de ley en la Cámara de Diputados y de Sena 6, en la Cámara de Diputados, una de las Cámaras de Senadores, que todos en el frente de todos, que buscan ponerle un límite al negacionismo. Hay una discusión en torno al negacionismo, en cuanto al punitivismo, sí o no. Hay un sector que está de acuerdo en el punitivismo, es decir, en una pena, en una sanción, la mayoría de los proyectos justamente están destinados a ellos, la sanción es la pena de prisión, y hay un sector que está en desacuerdo con el punitivismo, que dice que va en contra de la libertad de expresión, hay incluso organismos de derechos humanos, hay un sector, digamos, que defiende desde la teoría más progresista, por llamarlo de alguna manera, el derecho, defiende la no punición y tratarlo de otra manera, estos temas. Bueno, nosotros estamos justamente en esa discusión, estamos en ese debate, porque hay posturas distintas, desde hijos entendemos que hay que limitar el negacionismo y que hay que sancionarlo, y que la manera de sancionarlo por ahí podría ser a través de, por ahí, achicar el universo, por ahí destinar solamente la ley a aquellos que son funcionarios públicos, como un comienzo, y poder también tener una sanción que sea, por ejemplo, la inhabilitación. Es uno de los debates que estamos teniendo, le estoy adelantando algunas cuestiones que por ahí, en breve vamos a sacar a la luz, pero creo que es un debate interesante, porque hay un límite también al negacionismo, que es la democracia, que es la defensa de los derechos humanos, que es el respeto a las víctimas, que no se puede sobrepasar. Y nosotros entendemos que una forma de limitarlo es a través de un marco regulatorio. Ahí está Paula, que está queriendo, ¿no? Sí, ¿cómo te va, Charlie? Yo te quería hacer una pregunta muy puntual. El tema de las fuerzas de seguridad en la actualidad, que vemos cómo se manejan de la misma manera o con técnicas similares a la época de la dictadura. A mí siempre me cuestiona, desde la sociedad, desde las ONGs, desde la militancia, podemos tratar de lograr un cambio de paradigma respecto a las fuerzas de seguridad. Necesitan capacitación. La verdad que no sé cuál sería la manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que una de las grandes deudas de nuestra democracia son la democratización de las fuerzas de seguridad. Estoy convencido de que es una deuda pendiente, que hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos, a pesar de los cuatro años de retroceso recientes. Pero más allá de esto, es necesaria una fuerte conducción política sobre las fuerzas de seguridad para que no vuelvan a cometer actos como los que hemos vivido hace pocas semanas en todo el país. Aparte, no fue solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Sucedió en Provincia de Buenos Aires, sucedió en Corrientes, creo que fue el otro pibe que lo tiraron para que se ahogue en el río. Bueno, los hechos suceden día a día y creo que, de alguna manera, está relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Porque si nosotros tenemos, como tuvimos un presidente que niega el terrorismo de Estado, si nosotros tuvimos una ministra de seguridad que defiende a un policía como Chocobar, que tiene una actitud totalmente relacional, impunidad en el caso de Santiago Maldonado, después lo que sucede es que hay muchos integrantes de la Fuerza de Seguridad que se sienten con el poder como para actuar malentonadamente, ¿no? Si uno escucha los discursos de Millet y después de que vamos a hacer queso gruyer con los delincuentes, creo que eso, de alguna manera, genera toda esta situación violenta de odio que deriva después en que un policía apriete el gatillo antes de detener a una persona, ¿no? Entonces, sin duda, nuestra tarea hoy como organización de derechos humanos es apoyar a que haya políticas públicas de derechos humanos en la Fuerza de Seguridad, a que haya una formación muy fuerte destinada a esto, a que haya realmente una decisión política de frenar la violencia institucional. Y esto no tiene que ver solamente con una decisión política del ministro, ministra de Seguridad de la Nación o los ministros de Seguridad Provinciales. Creo que tiene que ver con una decisión de los intendentes, los gobernadores, el presidente. Creo que realmente estamos cansados de ver cómo perdemos vidas. Perdemos vidas todos los días. Y muchas veces se las compara con las víctimas de la delincuencia, ¿no? Acá hay una gran diferencia. Una cuestión es el Estado, que es quien viola los derechos humanos, y otra cosa es que una persona cometa un delito o un asesinato. Son dos cuestiones distintas. Obviamente que no queremos que muera nadie en la Argentina, pero hay una diferencia. El Estado no puede matar, el Estado no puede asesinar, el Estado no puede disparar antes de que haya un juicio justo, antes de que se sepa si esa persona es culpable e inocente. Y creo que, en ese sentido, sin duda, me parece que vuelvo nuevamente. El tema de la educación es fundamental. Y recordemos una de las grandes medidas que tomó Néstor Kirchner, que por ahí no es tan recordada muchas veces, que es no enviar a las fuerzas de seguridad armadas a las marchas y manifestaciones. Veníamos de, recuerden, de Juventus de Curredón, de Costilla y Santillán, en el 2001, y son actitudes que deben continuar para dar el ejemplo, ¿no? Para que nuestras policías, nuestras policías, que seguramente hay un montón de policías, de integrantes de las fuerzas de seguridad, que tienen esta idea también que estamos hablando, pero que muchas veces distintos motivos los llevan a apretar el batillo y a terminar con vida de un montón de inocentes, ¿no? Charlie, nos quedan poquitos minutos del programa, porque yo quería avanzar hacia una cuestión positiva, avanzar toda esta reflexión que tenemos que hacer sobre aspectos muy duros, el tema de la violencia institucional. Pero leí en un par de entrevistas que te hacen el tema de la existencia de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que me parece que es una... me parece que es un hecho positivo la preocupación del Estado como política pública de recuperar el espacio a los hijos, justamente, y si ustedes participan de esto, de que puedan volver a trabajar donde habían trabajado sus padres que fueron desaparecidos. Sí, bueno, contanos esto, aunque sea brevemente. Es una iniciativa que se da durante el gobierno Néstor Kirchner, se crea una comisión por decreto que busca, en principio, buscó reparar los legajos de los trabajadores del Estado. ¿Qué significa reparar los legajos? Bueno, se hizo una investigación sobre los legajos. Ustedes recuerdan que la forma que tenían en ese momento cuando desaparecía la persona, bueno, se lo declaraban administrativamente, tenía un nombre que no me sale, pero... Era como cesante por abandono de trabajo. Cesantía por abandono de trabajo, digamos. O sea, el Estado te desaparecía y después el Estado decía que ibas a abandonar el trabajo, ¿no? Entonces, lo que se buscó es reparar esa situación. El Estado, además de la justicia, además de la memoria, también tiene que reparar, ¿no? Una de sus obligaciones en materia de memoria, verdad y justicia es la reparación. Bueno, esta era una de las formas de reparación que se fueron, investigando los legajos, se fueron devolviendo esos legajos reparados, sacando la sanción y poniendo definitivamente lo que había sucedido y se entregaron esos legajos. Muchas veces, ustedes saben que nosotros no tenemos muchas fotos de nuestros padres porque en esos momentos nos sacaban fotos, entonces al tener el legajo por ahí encontrás una foto nueva, ves la firma, yo, por ejemplo, no sabía cómo firmaban, bueno, un montón de cosas que tenemos y aparte, esta comisión empezó a tener un diálogo con las instituciones donde se hacían esos actos de reparación para ver si había posibilidad de que los hijos de esos compañeros e hijas pudieran empezar a trabajar en esos lugares porque en muchos casos, muchos estaban sin laburo y demás. Bueno, esto se fue consiguiendo de a poco, creo que hoy ya, si no me falla la memoria, deben ser alrededor de 30 hijos e hijas que se han incorporado a distintos puestos de trabajo de sus padres, me parece una actitud muy loable de esta comisión de lograr esto y de los funcionarios públicos de convocarlo porque tranquilamente podrían no hacerlo. Bueno, Charlie, se nos acaba el programa y hoy hablamos, te decía, con Tati Almeida, con vos, y sé que los dos tienen un programa de radio. Antes de terminar, por lo menos, pasa el chivo. Tenemos un programa a los sábados de 12 a las 12 en el destape radio, los invitamos a un programa de entrevistas donde Tati es una gran conductora, pero aparte productora porque consigue a todos los entrevistados que uno no puede conseguir, desde Joan Manuel Serrat hasta, no sé, todos, todos, todos han pasado por el programa. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, Charlie! Sí, 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 un lujo impresionante. Aparte nos divertimos mucho que es, por eso lo hacemos el programa. Y déjame, antes de saludarlos, convocarlos el viernes a la Plaza de Mayo, me parece que es un día muy importante para encontrarnos, necesitamos estar en la plaza que es nuestra, que es de las madres, que es de las abuelas, el Día de los Derechos Humanos, festejemos la democracia y acompañemos también a este gobierno que le tocó bailar con la mafia y ojalá pueda continuar con el proyecto que se propuso, ¿no? Bueno, Charlie, muchísimas gracias y, bueno, queda pasado el chivo del programa y a nuestros oyentes, si se perdieron algún pedacito del programa de hoy, lo vamos a encontrar el lunes que viene de 12 a 13, pero hoy de 20 a 21 podés volver a escuchar el programa completo. Un lujo hoy, Tatia Almeida, Charlie Pizzoni, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias. 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 Gracias.